Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Hoy día estoy muy emocionada por hacer este video porque quiero inaugurar una nueva sección en el canal. Esta sección se llama Aprendamos Juntas y en ella les voy a hablar de libros, películas, documentales de feminismo que yo vaya viendo a lo largo de este año. Porque estaba pensando en que yo he aprendido de feminismo desde que entré a la universidad. De hecho, antes de eso yo no me consideraba feminista porque yo sabía lo que valía como mujer y no necesitaba ninguna etiqueta según yo a los 16 años. Y en realidad me di cuenta de que eso ya está bien, es súper válido, podéis pensar en no etiquetarte y todo el show pero existen etiquetas que realmente son necesarias para visibilizar un problema. Porque si tú estás diciendo que no necesitas eso porque así no es como se llama el problema es porque tenemos un error, no sé si me expliqué. Siento que no llamar las cosas por su nombre genera una especie de invisibilización de un problema. Entonces desde que entré a la universidad y que me di cuenta de ciertas cosas y desde que comencé a hablar con mis amigas o con otras mujeres me di cuenta que es realmente necesario esta bandera de lucha. Me di cuenta de que realmente es necesario decir como oye, el feminismo busca tales cosas, necesitamos tales cosas, eres hombre, no te quiero matar. Y quiero que entiendas eso. Llamemos las cosas por su nombre y ya está. Siento que mi aprendizaje en el feminismo ha sido básicamente de experiencia que ha sido un método de aprendizaje muy bonito y muy bueno. De teoría he leído súper poco y he visto muy pocas cosas acerca del feminismo. Como les digo, lo que he aprendido lo he aprendido en clase, en las conversaciones con profesores o las conversaciones con mis mismos compañeros, en asambleas de carrera, con experiencias que hemos tenido dentro de mi misma carrera, en conversaciones con mis amigas que las conocí dentro de la universidad y que tenían unos pensamientos completamente diferentes a lo que yo pensaba y he ido aprendiendo de ellas y ha sido un proceso realmente muy bonito. Todas mis amigas son demasiado geniales y he aprendido de ellas demasiado. Pero siento que el conocimiento tiene que venir de muchas partes. Entonces yo creo que ya tengo la manera o tengo el lugar donde aprender desde la experiencia, por así decirlo, yendo a marchas, yendo a manifestaciones y todo ese tipo de cosas. Pero también me falta un poco de teoría o un poco de conocer nuevas autoras, nuevas mujeres o nuevas personas que se dedican a hacer contenido visual o literario acerca de esto. Así que por eso decidí que a lo largo de este año voy a estar viendo documentales, voy a estar leyendo mucho más de feminismo, es una también de mis propósitos de lectura de este año. Y las voy a ir comentando en este espacio del canal, porque siento que si yo estoy aprendiendo de estas cosas, también quiero que otra gente aprenda acerca de estas cosas y se forme su propia opinión. Así que sí, el primer video de esta sección va a ser el comentario de un documental que vi, que se llama She's Beautiful When She's Angry. Está en Netflix, así que es accesible si tienes Netflix y no, igual lo puedes descargar por internet porque está. Este documental es del 2014 y nos hablan muchas mujeres que han sido parte en los años 60 de movimientos feministas revolucionarios. En esa época, en los 60, era muy difícil la vida para la mujer. Bueno, aún sigue siendo muy difícil la vida para las mujeres, pero imagínense antes con tantos sesgos culturales que habían. Entonces, claro, la vida era muy 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 difícil y recién habían conquistado el voto femenino, entonces las mujeres querían ir a por más. Ellas empezaron a organizarse y comenzaron a hablar de temas que en realidad no se tocaban en los espacios sociales que ellas frecuentaban. En la universidad, en sus casas, a pesar de que habían conquistado ciertas cosas, como por ejemplo el voto femenino, habían otros temas de los cuales no se hablaban y ya estaban súper enojadas porque realmente querían hablar de esos temas. O sea, en las universidades no se hablaba de historia de la mujer, no se hablaba de mujeres, no se leían fuentes femeninas. Entonces, claro, tenían un título universitario, pero no les servía de nada porque seguían contratando a hombres, seguían contratándolas a ellas solo para ser secretarias y con una serie de características ridículas. Como que estamos buscando secretarias y tienes que ser bonitas para que te contratemos. Como, ¿really? ¿Realmente valgo como por mi belleza y no por mi intelecto? Entonces, hacen una serie de organizaciones y comienzan a protestar. Comienzan a salir a las calles, al principio eran 5, 10, 15 y con el tiempo empezaron a ser miles. O sea, de verdad, muchas mujeres. Hubo una marcha en la que llegaron 11.000 personas, imagínense. Este documental comienza con la organización política femenina y estas mujeres luchan bajo el lema lo personal es político. Porque se dan cuenta de que lo personal, o sea, cosas que me pasan a mí misma, también le pasan a otras personas. Yo hice una lista aquí de todos los temas que toca este documental y, bueno, parte con el voto femenino, luego habla del aborto, luego habla de las mujeres negras y aquí me pareció algo súper importante porque vivimos en un mundo patriarcal, mayoritariamente blanco, donde los negros siempre han sido discriminados, incluso hasta el día de hoy. Entonces las mujeres se estaban organizando en ese momento, pero las mujeres negras no se sentían completamente cómodas con todo lo que estaban luchando porque ellas sentían que había una doble discriminación hacia ellas por ser negras. Y claro, hay otra capa de discriminación que nosotros las mujeres blancas no vamos a poder conocer nunca. Porque a pesar de que hemos sido oprimidas durante la historia de la humanidad, las personas de color han sido doblemente oprimidas. Entonces imagínense en una sociedad patriarcal, machista, blanca, ser mujer, pobre y negra. O sea, es como peor aún para todo. Entonces ellas sufrían y siguen sufriendo mucha más discriminación. Entonces las mujeres negras comenzaron a hacer también sus propias organizaciones para hablar acerca de su propia realidad, una realidad que para nosotras las mujeres blancas es un poco inasible. Entonces, claro, empezaron a unir fuerzas estos dos bandos feministas que en principio luchaban por algo común, pero también luchaban por las particularidades que la experiencia les otorgaba. Luego también habla sobre el lesbianismo y sobre lo mal visto que es el lesbianismo en general en la sociedad y sobre cómo ellas querían que se hablara de estos temas y cómo también se les visibilizara. También habla sobre el sexo, sobre el sexo libre, sobre quitarle los prejuicios acerca del sexo en las mujeres porque obviamente esto se ha visto siempre. Los hombres, oh sí, qué maravilloso, tienes que tener sexo siempre. Pero las mujeres no, tienen que ser recatadas, tienen que ser, qué sé yo, tienen que hacer millones de otras cosas que los hombres no tienen que hacer. Ellas se preguntan, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué? Ligado también al sexo se empieza a hablar de temas sobre el orgasmo femenino, sobre cómo muchas mujeres tenían que fingirlo porque les habían enseñado como a fingir eso. Socialmente se había enseñado eso y cómo ellas estaban sexualmente insatisfechas y cómo podían hablar con sus parejas para que esta cuestión fuera igual. Ligado al tema del sexo también se comienza a hablar de la píldora, de la píldora anticonceptiva. ¿Por qué si las mujeres son fértiles un par de días al mes? ¿Por qué tienen que ser ellas las que se encarguen de cuidarse si los hombres son fértiles los 31 días del mes, los 30 días del mes? Es una pregunta que hasta el día de hoy nos hacemos. Actualmente se está poniendo a prueba la píldora masculina y creo que ha sido una idea genial. Pero en esa época, o sea, ni hablar de eso. Y además, las píldoras habían estado causando mucho efecto secundario en las mujeres y muchas mujeres comenzaron a protestar sobre eso. ¿Por qué? Porque primero, era mal mirado que las mujeres se cuidaran porque el lugar de la mujer era en la casa y criar y todo ese tipo de cosas. pero por otro lado, las que decidían hacerlo se estaban enfermando porque realmente a las personas que hacían estas cosas no les importaba los efectos secundarios que estaban haciendo sobre el cuerpo de la mujer. Todos sabemos que tomar pastillas genera muchos cambios en tu cuerpo, genera un impacto biológico importante. Entonces, muchas mujeres empezaron a decir nosotros merecemos que nos den la posibilidad de cuidarnos pero también que a su vez estemos sanas en nuestro cuerpo. O sea, nosotros queremos un cuerpo sano, fuerte, saludable y esto no nos está permitiendo hacer eso. También en este documental se habla acerca de la masturbación femenina y cómo esto ha sido socialmente no aceptado. Cómo la masturbación masculina es como lo más normal del mundo pero si una mujer lo hace es como cochina, es extraña, o sea, ¿por qué lo está haciendo? Siempre han habido estas diferencias acerca de ciertas cosas y ellas empezaron a hablar libremente de esto y empezar a hacerlo también libremente si querían. También habla de la crianza, del embarazo y sobre tener hijos. Mucha gente pensaba que si eran feministas odiaban a los hombres, odiaban a los hijos y la verdad es que no. Había mujeres que sí querían tener hijos pero que no podían hacerlo porque no podían trabajar, porque no habían guarderías que les permitieran dejar a sus hijos ahí y salir a trabajar porque las juzgaban, porque simplemente el Estado no quería invertir en ese tipo de políticas públicas. Ellas empezaron a salir a la calle y empezaron a exigir guarderías para poder tener a sus hijos y poder trabajar porque también querían trabajar para realizarse personalmente y también querían tener un hijo para realizarse personalmente y esas dos cosas no tienen que ser excluyentes. Luego salta el tema del femicidio y cómo una ola de femicidios empezó a incrementar en ese último tiempo y ligado a eso empezaron a hablar de la defensa personal. Muchas mujeres empezaron a hacer talleres de defensa personal para poder combatir este tipo de crímenes. También se habló de que los femicidios no eran crímenes pasionales. Muchas de estas mujeres protestaron dentro de los lugares donde se decidían las leyes dentro de los congresos y todas esas cosas para que no se tomara como crimen pasional un femicidio porque no puede ser un crimen pasional, o sea, nadie que te ama te va a matar. Habla también del tema de la violación cómo muchas veces las mujeres no eran asesinadas pero sí eran violadas y en esa época se pensaba, bueno y actualmente todavía se piensa de que si te violan, la culpa es tuya. Muchas mujeres habían sido juzgadas ellas por cómo estaban vestidas en el momento de la violación. Entonces estas mujeres empezaron a decir oye, despiértenos, o sea, no tenemos la culpa. Te vistas como te vistas, nadie puede hacer eso con tu cuerpo. También se toca el tema del aborto. Este tema actualmente en Chile todavía es súper debatido y estas mujeres lo pusieron en la palestra en los años 60. Ellas querían decidir sobre sus cuerpos, o sea, nosotros como mujeres queremos decidir sobre nuestros cuerpos, decidir si queremos o no tener hijos. La mujer que quiera tener muchos hijos, que tenga muchos hijos. La mujer que no quiera tener ni un hijo, no los tenga. Y la gente decía, no, es que las mujeres tienen que tener hijos porque así dice la Biblia, así dice... Así es la vida. Y es como, no, nosotras queremos decidir sobre algo tan importante como lo es nuestro cuerpo. En esa época, obviamente, el aborto no era legal. Muchas mujeres murieron y se creó un grupo que se llamaba Jane y ese grupo asistía a mujeres que querían abortar. En un principio comenzaron con una mujer, luego se fue corriendo la voz y comenzó a llegar otra mujer, dos mujeres, cien mujeres, diez mil mujeres. O sea, ese grupo, las Jane's, asistieron muchos, muchos abortos y ya sabían que esto era ilegal. Pero intentaron hacerlo de la manera más segura posible. O sea, estudiaron sobre el tema, se dedicaron sobre este tema, iban corriendo de casa en casa buscando un lugar seguro para poder hacerlo y asistir a estas mujeres que realmente necesitaban practicarse un aborto. Luego saltamos a un tema del que yo no tenía ningún conocimiento que era sobre la esterilización femenina. Empezaron a hablar de mujeres de Cuba que habían sido esterilizadas como control de la natalidad. O sea, nunca le habían pedido permiso. A los hombres no le hacían eso, a las mujeres sí. Y muchas mujeres querían tener hijos, muchas mujeres deseaban ser madres y no porque había mucha gente, entonces vamos a controlar toda esta gente y vamos a esterilizarlas. Y decían como, no pueden hacernos esto. O sea, nosotros tenemos, esa es la cosa, nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que poder decidir si queremos hacer algo o no. Y si tú estás haciendo esto, me estás privando de poder decidir si quiero hacer eso o no. Y de verdad que fue un tema súper fuerte, yo no lo había leído ni escuchado nunca y me sorprendió mucho que se hiciera, o sea, que se hiciera en pleno siglo XX. Una de las cosas que más me gustó de este documental fue la autocrítica que estas mujeres hacen en el movimiento. Sí, al principio es todo muy bacán, ¿cachai? Como nosotras vamos a ser súper poderosas, nosotros nos vamos a salir a las calles y vamos a pelear por lo que queremos hacer. Pero estas mujeres en un momento se empezaron a dar cuenta de que estaban siendo opresoras también. Empezaron a decirle a las mujeres cómo tenían que vestirse, cómo tenían que actuar. Empezaron a odiar a los hombres, realmente hubo una mujer que decía que estaba embarazada de un chico y en el grupo en el que ella estaba decían los hombres son el enemigo. Y ella realmente dijo esto no puede ser porque si hemos estado oprimidas durante mucho tiempo ahora nosotros tratando de liberarnos estamos oprimiendo también a ciertas mujeres y eso no puede ser. Y me gustó que ellas se hayan dado cuenta a tiempo de eso, que hayan hecho esta autocrítica y tuvieron la magalla y la conciencia de cambiar esto que estaban haciendo que estaba siendo completamente lo extremo a lo que querían hacer. Otra de las cosas que más me gustó de este documental fue que te inspira demasiado. Realmente después de ver ese documental tú dices como ¿cuántas mujeres no murieron para que yo tuviera los beneficios que tengo ahora? Faltan muchas cosas por hacer, obviamente. Pero ¿cuántas mujeres no se sacrificaron por eso? Y de verdad que te dan ganas de levantarte de tu cama, de levantarte del sillón y de pelear, o sea, de ir a conquistar esos espacios que fuimos perdiendo a través del tiempo y que no deberíamos haber perdido nunca. Y de verdad que siento que el feminismo es una de las cosas más bonitas que ha podido pasarme últimamente. Quiero seguir en este camino de aprendizaje porque de verdad uno nunca termina de aprender las cosas y eso, realmente estoy muy feliz de tener como una red de apoyo femenino muy genial y estoy muy feliz de haber aprendido todo esto que aprendí. Y este documental te recuerda que la lucha continúa y es continua y que no podemos bajar los brazos y que no debemos bajar los brazos y que no tenemos que callarnos porque ya nos han callado durante mucho tiempo y ya no podemos seguir permitiendo ese tipo de cosas porque hay cosas realmente que son completamente ridículas. Y eso, no tengo nada más que decirles, solo espero que vean este documental realmente súper ilustrativo súper interesante y súper emocionante también, súper inspirador y si tienes alguna recomendación acerca de algún documental o película feminista déjamela acá abajito en los comentarios porque obviamente la voy a ver para seguir trayendo contenido a esta sección del canal. Nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto todas mis redes sociales están acá abajito en la cajita de la descripción para que vayas y me sigas cualquier duda, consulta, pregunta no es ponerla acá abajito en los comentarios porque con mucho gusto la voy a responder y eso, chao! ¡Nos vemos! ¡Hon maximiza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! !! ¡Hon ¡Gra Out 20 23 24 24